hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno porque como sabemos uno de los subaro empresa rs de rally que perteneció a quien blog sale su bate bueno se trata del ejemplar que tanto blog como su copiloto alex gelsomino utilizaron en su aparición de la versión 2006 de los x game y bueno y cabe mencionar también que para el próximo día 3 de enero se va a cumplir ya un año desde que empleó desde que quien blog falleció precisamente en un accidente de moto de nieve y que conmocionó a todo el mundo y además ya sabemos que ya se ha hecho una versión póstuma que es la segunda parte de sus famosas electricanas y ya y además sus hijos ya están siguiendo sus pasos muchos de ellos es continuando con su paso de ser piloto de carreras y bueno sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos los fanáticos de los rallies ahora ahora poseen la rara la extraña oportunidad de hacerse con el subaro impresa 2.5 rs que que el fallecido quien blog y su copiloto alex gelsomino llevaron durante sus peleas en los x games contra grandes estrellas como por ejemplo el británico colin marrae o el estadounidense travis pastrana y bueno el automóvil que aún luce su librea de monster energy y el número 40 y el dorsal número 43 está subasta durante estos días en brindan trailer y bueno de acuerdo con su ficha en la página web este modelo año 1004 se confió primero a los expertos preparadores de rally de vermont sport car en el año 1006 cuando lo lo transformó a las especificaciones de la categoría open y bueno como sabemos la mejora de su profulsor incluye no posee nuevos componentes de la refrigeración una brida marca pro drive de 34 milímetros para el turbo una su de motec y una bomba de combustible de alto flujo entre otros detalles de carreras y bueno los amortiguadores marca holins y sus soportes marca cusco resisten las más brutales condiciones del firme mientras que el kit de protecciones de los bajos presa preserva la zona de vitales y bueno de cusco son también los diferenciales marca el los diferenciales lsd el frontal y posterior con el central programable por el mismísimo conductor y bueno la transmisión kaps de 5 marchas reemplaza a la de serie rematada por un bonito varillaje al descubierto y bueno la sección interior es lo que más esperaría de un coche de competición con sus buckets de marca récaro los arneses o cinturones seguridad como quieran decirle 6 puntos marca sabelt y la jaula de seguridad completa bueno el vendedor recuerda y recuerda bastante bien que estos asientos y cinturones de seguridad o arneses como quieran decirle poseen sus homologaciones caducadas y bueno un enorme trimaster covarla joint domina el resto del tablero hecho con fibra carbono y bueno dejando a un lado su pertenencia que en bloc este coche posea algunas incidencias y bueno este coche fue registrado como siniestro en el año 2005 luego de una fuerte inundación que aunque no impidió a mark fox ni a su copiloto jack fleidner comprarlo para seguir compitiendo con este mismo coche en 2009 y bueno también se ha visto envuelto en diversos accidentes en competencia aunque como prueban las reparaciones que recibió a lo largo de estos años y bueno todavía queda quedan algunas cicatrices en su carrocería pero nada fuera de lo normal para un para una máquina de competición y bueno aunque no se espera ver próximamente a este vehículo ningún tramo de rally bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao